Capítulo 22 Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ocosías, su hijo menor, porque la tropa que había venido con los árabes al campo había muerto a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba obrar impiamente. Hizo pues lo malo en ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galahad, donde los siros hirieron a Joram. Y se volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Rama, peleando con Asael, rey de Siria. Y descendió a Sarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Este impero venía de Dios, para que Ocosías fuese hollado viniendo a Joram, porque siendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimzi, al cual Jehová había ungido para que talase la casa de Acab. Y fue que, haciendo juicio Jehú, con la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y matólos. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, tomáronlo, y trajeronlo a Jehú, y le mataron. Y dieronle sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Empero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y arrebatólo de entre los hijos del rey que mataban, y guardóle a él y a su ama en la cámara de los lechos. Así pues lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer de Joyada el sacerdote, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Gracias. Gracias por ver el video.